Tiene la palabra para comenzar con los cierres la diputada Graciela Camaño. Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, hace 866 días que el ingeniero Mauricio Macri comenzó a gobernar la Argentina. Dos años y medio. Es esta la octava vez en que usted viene a informar a esta Cámara, la séptima, en la Cámara de Senadores. Y cuando uno se toma el trabajo de evaluar todas las participaciones suyas, es como que hay un esquema que se repite. Ustedes fueron elegidos para gobernar, para conducir y administrar los destinos de este país. Y nosotros lo que advertimos es que siguen diciendo lo que va a hacer o que siguen anunciando, que siguen hablando del porvenir. Es más, por estos días siguen organizando algo que ustedes llamaron el mejor equipo económico, el mejor equipo de los 50 años. El mejor equipo de los 50 años hoy está en la opinión publicada como algo a observarse. si manda, si manda, si no manda, si la jefatura de gabinete, si el vicejefe de gabinete, por cierto, saludos al gran ausente. O sea, que seguimos en tratar de organizar el gobierno. Esto es lo que se ve. Les podrá gustar, no les podrá gustar, tendrán las percepciones ustedes subjetivas, pero esto es lo que se ve. Siguen anunciando, mire, todos los que participamos en la elección del 2015 sabíamos lo que teníamos que resolver, todos, incluso hasta por ahí está el candidato del que en ese momento era el oficialismo, y recordarán que tampoco coincidía mucho con los 12 años de la era kirchnerista. O sea, todos sabíamos que estábamos en dificultades extremas. Ahora, todos sabíamos también que había una oportunidad. Y no podemos ser hipócritas, no podemos decir que no es cierto, no podemos decir que nos levantamos de la ceniza. El 2015 no fue, bajo ningún punto de vista, el 2001, porque teníamos la posibilidad del endeudamiento. Y de alguna manera, eso era la garantía de gobernabilidad. O sea, todos sabíamos que iba a haber dificultades, pero todos sabíamos que teníamos la oportunidad de encaminar el país por la buena senda. Y qué fue lo que pasó entonces, en estos 866 días, que hace que hoy lleguemos a esta reunión y lleguemos desesperanzados, porque acá por más que usted venga con el discurso del aire y el sol, señor jefe de gabinete, todos los argentinos, incluyéndonos a nosotros, nosotros, estamos desesperanzados. Se perdió la confianza, se perdió la alegría, se perdió las posibilidades de ver el futuro promisorio. Yo creo que usted no nos tiene que venir a contar lo que está bien. Ustedes tienen que asumir que hay cosas que se hicieron mal y las tienen que corregir. Porque si ustedes siguen suponiendo esto que nos vienen a decir a nosotros, no la van a corregir. Mucho me temo que vamos a seguir igual o peor. Y acá no hay dato empírico que valga, porque mire, ministro, los datos empíricos de alguna manera pueden reforzar el discurso político, pero la política no necesita de datos empíricos. La política necesita de la fuerza de voluntad, de la cojudez de los dirigentes políticos, para hacer lo que hay que hacer, pero mirando el bien común, el bien de todo, no el bien de determinados sectores. Ustedes agrandaron la estructura burocrática del Estado. Se mandaron 23 ministerios con todo lo que implica. Todo lo que es la estructura burocrática del Estado se acrecentó en un 25%, con salarios elevados. Lamento que le cause embostezos lo que les estoy diciendo, pero esta es la realidad que nosotros vemos. Los gastos de publicidad, tanto que nos quejábamos del kirchnerismo, ¿se acuerdan? Se quintuplicaron durante la gestión de ustedes. Se quintuplicaron. Y no me diga que no, ministro, porque la verdad es que ustedes sostienen el gobierno desde un relato que se construye con una buena estrategia de redes y con todo lo que significa la pausa publicitaria en medios. Incumplieron todos los postulados de la campaña. Incumplieron los postulados de la campaña. En algunas cuestiones podemos decir, bueno, alguien por ahí dijo, si les contaba lo que iba a hacer, no me iban a votar. Y acá parece ser que esa es la máxima. Durante estos dos años, estos 866 días, los argentinos vimos cómo ustedes vivían relajadamente la función. Los vimos de vacaciones en el último verano por destinos que no eran precisamente destinos nacionales. Nos mostraron además funcionarios a los que se les mezclaba los negocios privados con la cosa pública. Es más, señor ministro, yo soy de los que cree que lamentablemente se tomaron los primeros dos años para resolver algunas cuestiones que cuando estaban en la vida privada no estaban tan prolijas. El correo es paradigmático en eso. El correo es el paradigma de un empresario privado que cuando le tocó tener poder trató de resolver su conflicto privado. No voy a seguir enumerando, pero quiero decir, ustedes perdieron mucho tiempo. Ustedes se relajaron demasiado. Ustedes vendieron el discurso del aire y sol. Y entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos como siempre, por octava vez con el ministro que debe informar y no informa. Porque todo lo que el ministro nos dice para aquellos que tenemos profusión por el trabajo parlamentario lo encontramos en los sitios de los ministerios. Es más, no sé qué sitio del INDEC consulta usted, pero usted está hablando de la reunión pasada y esta por séptimo año consecutivo crecimiento. En los datos del INDEC a mí me figura que es el quinto y viene para abajo. Se quedaron con un único objetivo económico, que es rezarle a San Fondo Monetario Internacional. No pueden lastimar nuestra inteligencia. No nos pueden decir que ahora el Fondo Monetario Internacional nos va a prestar más barato. Después que se endeudaron a 100 años, después que pagaron tasas que triplican las del Fondo Monetario Internacional que ustedes dicen que son las que van a resolver, no pueden hacernos creer o pretender que creamos que hay un Fondo Monetario Internacional bueno y hubo un Fondo Monetario Internacional malo. Agreden la inteligencia de aquellos que tenemos memoria. El Fondo Monetario Internacional es lo que es, no es ni bueno ni malo, es lo que es. Entonces, ¿dónde estamos? Y estamos con un conflicto terrible. Yo no sé si a los diputados del oficialismo no les causa interrogante todas estas cosas que han sucedido con el tema de las especulaciones financieras. Hay diputados que lo dicen públicamente, que son compicuos miembros del gobierno. ¿Quién se llevó la plata? ¿Quién vino? Y porque hubo reglas que lo permitieron y que ustedes las generaron y nos saqueó el Banco Central. ¿En qué momento estuvimos en un caos del que no salimos indemnes, muchachos? La verdad es que pensar que no nos pasa nada, que fue algo circunstancial, que fue algo coyuntural y que ya vamos a estar bien, es cuanto menos ingenuo. Acá hubo gente que se vio altamente beneficiada cuando estuvimos dos años y medio hablando de la timba financiera y nos ninguneaban. Cuando les decíamos, las herramientas que se están creando no son para el crecimiento, no son para las inversiones que necesitamos los argentinos. Nosotros necesitamos inversiones productivas y ustedes generaron las herramientas para las inversiones de la timba financiera que de un manotazo nos arrebató la esperanza. Estamos con un salario depreciado en dólares. El gobierno que se fue nos dejó primero en el rating de asalariados en dólares de la región, estamos cuarto. Y ustedes saben que yo no soy kirchnerista y que no me amontono y que tengo límites, como me dice algún colega de la otra bancada. Pero al pan, pan y al vino vino. 27% cayó el salario en dólares. La línea de pobreza, ministro, en dólares, es 730 dólares. ¿Y sabe cuánto es el salario promedio? 8.384 dólares. 18.258 pesos en la canasta básica alimentaria. Y ustedes se quieren enojar cuando los diputados por ahí de manera desprolija perciben que hay pobreza, que hay miseria, que la están pasando mal los argentinos y entonces quieren el dato duro. No hay una política de precios. No hay una política de precios. Tanto que hablamos de Moreno y al final vamos a terminar como Moreno. porque no hubo una política de precios en su momento. Diputada. Mire, el tema de las importaciones. Yo recuerdo que a Sergio Massa, el presidente, le dijo ventajita. No el día de ganancias. Le dijo el día que le advertimos el tema de las importaciones. Y se hicieron los ofendidos. Mire, ministro, la confianza no se va a recuperar con usted repitiendo sistemáticamente yo no miento o la verdad es... No, no se recupera así, ministra. Ministro, la confianza la va a recuperar con acciones concretas. El gobierno va a recuperar con acciones concretas la confianza. Empiecen a mirar lo que hacen. Empiecen a mirar lo que gastan. El gasto público aumentó. No busquen dónde recortar. Busquen dónde ser más eficientes. Y tenga claro, ministro, que nosotros tenemos muy claro que no somos el gobierno. Que no queremos ni cogobernamos. Que nos eligieron para hacer oposición. No se equivoque. Y nosotros anhelamos que no se equivoquen. Porque realmente los que sufren los errores del gobierno son los argentinos de pie. Hace un año, el diputado de la Albaña, en una interpelación, se levantó de acá y le entregó a usted, señor ministro, un programa económico urgente. Era un libro. Yo imagino que su soberbia no le permitió ni siquiera ojearlo. Nosotros hicimos nuestro aporte. Nosotros tenemos otra visión del diálogo. Y permítame contestarle, señor presidente, porque el ministro ha solicitado un acuerdo. Nosotros tenemos otra visión del diálogo. El diálogo se debe institucionalizar, ministro. Si nos invitan a un diálogo institucionalizado para defender el salario de los trabajadores, promover la educación pública y no estar hoy aquí sentado con semejante marcha de maestros que tiene afuera. Si nos invita a ver de qué manera resolvemos el problema de las pequeñas y medianas empresas de este país. Si nos invita a pensar en el desarrollo y el crecimiento nacional, cuente con nosotros. Para lo que no va a contar con nosotros, ministro, es para seguir ajustándole el bolsillo a los trabajadores. Gracias, señora diputada.